Excelente, excelente interpretación, muy bien, muy bien, muy bonito, así que este tipo de artista nos gusta en este programa, si usted tiene el valor de venir a nuestro programa, bienvenido sea, llámenos, pero no nos llame dentro del programa, sino llámenos antes de las 5, antes de las 6, perdón, o después de las 6, porque mientras estamos en el programa, es bien difícil que le atendamos, así que no se sienta mal si no le atendemos, lo que pasa es que estamos aquí, y quiere dar unas palabras, niñorita. Quiero rogarle al señor alcalde Miguel Pastor, el techado en esta cancha, de la escuela de ensayos en Chiguerrera, el techado de la cancha, no tenemos techado, y mi gobierno solo dura un año. Ah, bueno, señor Pastor, bien. Eso era para usted, no para mí, así que, gracias, amiguita, gracias. Ahora vamos a presentar otro artista. Edgar, ¿verdad? Edgar. Edgar ahora nos va a interpretar en la canción. Pasa, por favor. Para que mire, aquí está la mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Yo lo sigo. ¿Qué es lo sé, muy bien? Muy bien, y disfrútenlo. Esrible. Sí, genial. Sí, genial. Y la pícara hormigosa. Me pegó un gordito. ¿Cómo corta? ¿Cómo corta? ¿Cómo corta? ¿Cómo corta? ¿Cómo corta, cómo corta? ¿Cómo corta? ¿Cómo corta? ¿Cómo corta? ¿Cómo corta? Bueno, al que quiera más que le pique en caña, como dice una amiga mía, me estaba dedicando a la canción, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Y que quítenmelo ya porque tiene muchos años. Gracias por haber venido. Muy bonita la canción. ¿Usted sabe lo que significa CUEP? No. Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y son informaciones muy buenas que afortunadamente tenemos una cantidad de público engañado con esa preciosa cara y con esa voz para que ustedes vean el siguiente reportaje del CUEP en Honduras.